La Peña Sport sufrió de lo lindo en el particular campo del Naxara. Aunque se adelantó en el marcador por medio de Uriz en el minuto 6 de partido. Pero a partir de ahí, los riojanos se adueñaron del balón y llegaron con peligro al marco de Calvo. El portero protagonizó buenas paradas. Y el Naxara no anduvo atinado. Tras su gol, la Peña apenas inquietó a su rival durante la primera parte. Mientras que los riojanos merecieron el empate. La segunda mitad arrancó igual. Y solo el palo evitó la igualada. Sin embargo, fue ahí cuando los navarros se resurgieron. La Peña Sport pudo sentenciar buena parte de la eliminatoria. Cojó de claras ocasiones para hacer su segundo tanto. Disfrutó de los mejores minutos. Y cuando parecía que se iba alzar con el triunfo y encarrilar el ascenso, llegó el gol local a 5 minutos para la conclusión. Al final el resultado fue bueno, pues el Naxara pudo remontar en el ocaso del partido. La falla decidirá uno de los equipos que militará en la categoría de bronce en la próxima campaña.